Buenos días aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos la review de la ROTPOT de Operación Veritas La última ROTPOT que me falta para tener todas las ROTPOT en total son 3 Y pues ahora es turno de que le hagamos la review Este set tiene un precio de 200 pesos y lo pueden encontrar en algunas partes en Ahorrera y en Walmart No en todas las sucursales de Walmart o Ahorrera lo pueden encontrar Son en ciertos lugares por lo que yo he visto Porque en toda mi ciudad solo hay un lugar donde vendieron esta ROTPOT También en Liverpool creo que también lo pueden encontrar En esos lugares es más fácil hallar este set Y pero bueno comenzamos con su review Primero vamos a checar la ROTPOT que es básicamente lo mismo que las demás Solo cambia el color y nada más vemos que la entrada por decir de la ROTPOT Viene en un color azul metálico con algunos detalles en color plateado Muy bonito También esas partes que son como el paracaída para frenar la ROTPOT Igual en plateado en las partes de los costados Y estas partes vienen en color naranja Naranja fosforescente Viene con este detalle Me imagino que es como cuando va cayendo en la atmósfera Y es como que se calienta Bueno eso parece Tiene un buen detalle de colores Por ejemplo aquí tengo la otra ROTPOT No me acuerdo como se llama, de que operación es Pero es similar, bastante similar Y las dos tienen el mecanismo de abrirse De abrirse cuando chocan Ahí está Tiene ese mecanismo Que cuando las estrellas se abre su puerta Sale disparada Muy bien Y pues eso es básicamente lo que es la ROTPOT Es igualita a las demás Lo que cambia son los colores Y la figura que incluye En este caso es uno de STI con este visor Que se ve bastante bueno Viene en un color principal azul Con algunos detalles en color naranja Como tienen que apreciar Y plateados Como son las sombreras Y estas partes de las piernas Igual en el, como yo le digo Este, binoculares Viene en un color este Plateado Muy bonito, muy bonito De hecho Se me hizo raro que tuviera Que tuviera un rifle de asalto En vez de un sniper Por el casco Este, es igual que el de Romeo Si no me equivoco Pero bueno Trae de arma un rifle de asalto detallado Y en color naranja con gris Y esta bastante bien Y me encantó la combinación de colores De la ROTPOT y de la figura No es algo muy común que veamos este tipo de colores Pero la verdad se ve bastante Se ve bastante bien la verdad Y pues esto sería por la review de la ROTPOT Es similares Igualito Que todas las demás Y si se las recomiendo bastante Cualquier ROTPOT Ya sea esta Ya sea la otra Porque Son muy buenas figuras De hecho yo tengo Este Tres Este O-10 Tits De esta operación La verdad no me acuerdo No me acuerdo Como se llama el set Pero Vienen las figuras muy detalladas Si se notan Que están muy bien detalladas De hecho esta es mi favorita Ahí tengo varios Este O-10 Tits De ese tipo Pero igual vale mucho la pena Esta en 200 pesos Un precio Ah Bastante bien Por la ROTPOT Esta bastante bonita Y la figura esta bien detallada Igual que su arma En este caso Y Pues nada Hasta aquí la review Yo digo que si se la compran Aunque esta algo difícil de conseguir Porque Solo en un lugar Pude encontrarla De hecho gracias Porque me avisaron Que había ese set ahí Y pues Este Si la Si lo pueden encontrar Yo digo que si se la compren Porque aparte de que Este Esta bien el set Es algo difícil conseguirla Así que Aprovechen igual Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Pero antes Les quería informar que Les quería pedir su opinión Acerca de Otros videos Por ejemplo Tengo Pendiente La review del wasp Pero igual Quiero hacer unos videos Mostrando la colección Pero Están Distribuidos Por todo mi cuarto Así que sería más fácil Agarrar Este Por sección Digamos Este Quieren Ver mi colección De odysseys De spartan 2 O de spartan 3 O Puro covenan No sé Ustedes decidan Si les agradaría Ese tipo de videos Y pues Nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Soy happycleric Y nos vemos En otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!